Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y hoy tenemos la fiesta de tener a don Álvaro Ramos con nosotros. Don Álvaro, que se llama igual que su hijo, quien nos ha acompañado en diversas ocasiones, es posiblemente el experto más grande de este país en temas internacionales y sobre todo en aquellos donde hay espacios para conflicto. La profundidad, y lo van a escuchar ya, de don Álvaro es de pellizcarse y no sentirse, pero nosotros lo escucharemos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Regresamos. Música Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy tenemos la fiesta de tener a don Álvaro Ramos con nosotros. Don Álvaro, que se llama igual que su hijo, quien nos ha acompañado en diversas ocasiones, es posiblemente el experto más grande de este país en temas internacionales y sobre todo en aquellos donde hay espacios para conflicto. La profundidad, y lo van a escuchar ya, de don Álvaro es de pellizcarse y no sentirse, pero nosotros lo escucharemos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con la visita de don Álvaro Ramos y la visita llama a preocupación. No puedo decir que se me cae el pelo a mí por la preocupación, pero sí, es de que si tuviera pelo es de que se me caiga porque el tema es Corea del Norte. Y con eso dicho, don Álvaro, empiezo a escucharlo. Muchísimas gracias. Ha sido un gran placer que usted me haya invitado para compartir con la comunidad universitaria a la que yo pertenezco y a la que nací aquí en esta universidad hace tantos años, hace casi 45 años, que soy miembro de nacimiento y por ende me encanta compartir con usted y con toda la comunidad nacional un tema de discusión, de análisis y de preocupación, como usted bien lo ha apuntado. A mí también, si tuviera pelo, se me caería, doctor. La situación, no cabe la menor duda, que la geopolítica actual en la península de Corea es el punto más candente de todo el planeta, sin la menor duda. Y las razones son múltiples. En primer lugar, porque no se ha cerrado una herida muy vieja, que viene desde 1945 y pasa hasta el 43, el nacimiento de esa herida. Es decir, la salida de las tropas japonesas, forzadamente, de la península de Corea, a la cual habían tenido como colonia, había sido ocupada por el imperio japonés a principios, finales del siglo XIX y casi la mitad del siglo XX había sido una colonia que había sufrido ese tipo de opresión extraordinaria que los imperios casi que victorianos habían ejercido sobre las naciones débiles de Asia, pues los coreanos lo sufrieron. Y entonces se dio una situación muy especial que al final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas estaban prácticamente intactas, tanto en Manchuria como en Corea. Y fue, en realidad, el empujón final de dos grandes vertientes políticos-militares, una de ellas el lanzamiento de las dos bombas atómicas, que puso fin al gran drama de la Segunda Guerra Mundial, pero también otro elemento importante en relación a Corea fue que la Unión Soviética, que no había estado en guerra durante todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial con Japón, en los últimos días, en las postrimerías de la guerra, Segunda Guerra Mundial, le declara la guerra a Japón e invade las tierras que estaban ocupadas por todavía un enorme ejército japonés. ¿Qué sucede ahí? Que, por supuesto, los japoneses son derrotados, en todo el sentido de la palabra, caen millones de prisioneros, etcétera. Algunas islas como las Kuriles son ocupadas hasta el día de hoy por Rusia, heredera de la Unión Soviética. Y el punto más candente, una y otra vez, Corea. ¿Por qué? Porque había un pequeño líder revolucionario, llamémoslo casi como de guerrillas, como de partizanos contra los japoneses, de origen coreano, Kim Il-sung. Este es el origen político del régimen que nos ocupa con tanta presteza en este momento. Kim Il-sung era un pequeño comunista, sí, más nacionalista que comunista en ese momento, enfrentando, al igual que tantos países, tantos grupos políticos de todo tipo, variopintos, al imperio japonés que había invadido sus tierras china, había invadido Birmania, habían invadido todo lo que podían haber invadido las tropas japonesas filipinas, para poner un ejemplo clarísimo. Y en ese momento, Kim Il-sung se alía con Stalin y adopta algunos de los ropajes del estalinismo clásico de la época del final y los momentos postreros a la Segunda Guerra Mundial. Cuando las tropas soviéticas, previa a una negociación entre Stalin y Truman, determinan que el paralelo 38 va a ser el punto de división entre la ocupación de los Estados Unidos y sus aliados, y la Unión Soviética, se establecen básicamente dos regiones, al igual que en Alemania. Muy parecido la discusión con Alemania, donde habían dos regiones. La diferencia es que aquí estaban clarísimamente delimitadas. El norte, a lo largo de todo el paralelo 38, correspondía a una unidad territorial, no estaba con Berlín en el centro, que era ocupada también a su vez por tres. Aquí no, aquí estaba Pyongyang, el norte, y una frontera común con China y con la Unión Soviética, un poquito muchísimo más pequeña la que corresponde a la Unión Soviética, hoy Rusia. Esto implicaba que este segmento iba a estar alimentado, al igual que la Europa Oriental, por toda la idea de Stalin de expander la filosofía, la ideología comunista y el control geopolítico que él estaba ejerciendo en el mundo en ese momento. Era definitivamente una superpotencia ganadora de la Segunda Guerra Mundial, y en este caso le había costado muy poco, le había costado muy poco esfuerzo. El punto de Japón no hacía, había sido Europa, que el esfuerzo había sido extraordinario en el orden de 25, 26 millones de muertos de ciudadanos soviéticos, algo pocas veces visto en la historia de la humanidad. En este punto no fue así, en este punto no le costó mucho y fue muy fácil sentarse en el carrusel de los ganadores y ocupar. Resulta que Kim Il-sung desarrolla, bajo la protección de Stalin, una buen liderazgo, crea un partido, el Partido de los Trabajadores Coreanos, y empieza a organizar una especie de Estado, porque todavía no se había decidido si se iba a reunificar la península mediante algún tipo de elección o mediante algún tipo de consenso político. No necesariamente tiene que ser el estilo de elecciones nuestras, pero algún tipo de elección aceptable para todos. Eso no se logró al final del camino y Kim Il-sung tomó la decisión en 1950, una decisión un poquito loca, por decirlo menos, de invadir el sur, que era un país debilísimo, primitivo, sin organización social, general, básicamente sin ejército, los ejércitos eran los ejércitos aliados que se habían empequeñecido muchísimo en los años 50 en relación a los contingentes increíbles de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Kim Il-sung hace una invasión y los Estados Unidos, y en un truco ahí de carácter semilegal, las Naciones Unidas hacen un mandato de detener esa invasión y repelerla para volver a liberar del paralelo 38 hacia abajo. Un general muy brillante y muy conocido de los Estados Unidos que tenía el doble sombrero, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en el Lejano Oriente y a la vez comandante en jefe de todas las Fuerzas de Naciones Unidas, esto último, obviamente, el contingente norteamericano, el más importante, realiza una de las, digamos, acciones militares más brillantes, estrategicas de esa época, que es el ataque anfibio a Incheon, es un punto al intermedio, hoy Incheon está el aeropuerto más importante de Corea, uno de los más importantes del mundo, realiza ese ataque, derrota a las Fuerzas de Kim Il-sung fácilmente, las cuales empiezan a huir hacia el norte y sucede el efecto más importante. La China comunista, que en ese momento estaba nuevecita, estrenada, que se había estrenado en el 49, estamos hablando del 50, decide lanzar enormes contingentes, enormes, gigantescos contingentes militares para apoyar a Kim Il-sung, esto con el padrinazgo de Stalin, nada se hubiera podido hacer en ese mundo, en aquel momento geopolítico, sino se tenía la bendición cuando menos y el apoyo cuando más decidido de la Unión Soviética y a su jefe Stalin y le dan una derrota militar también a su vez a las tropas de Occidente, le hace de Naciones Unidas. Esto empieza a haber una guerra fratricida, en primer lugar, entre los coreanos, terrorífica, terrorífica la guerra fratricida y luego una guerra muy cruenta en condiciones muchas veces muy duras, de invierno, por ejemplo, durísimas, la guerra empieza a estar en una especie de balance con enormes cantidades de muertos, en el caso de los chinos, los chinos pusieron 300 mil muertos en esta gigantesca batalla y estabilizan el frente, al punto que se parece muchísimo a lo que tenemos hoy. El régimen se consolida en el norte como un régimen duro, de carácter stalinista, que lo controla todo, que controla la economía, desarrolla sus propias ideas económicas, que usted, por supuesto, las puede explicar mejor que yo, la idea Uche, que es una idea como de autarquía, de que todo se puede mantener, producir y generar dentro del mismo país, cosa que no ha sucedido al final, y genera un enorme aparato estatal militar y una policía secreta muy al estilo de Stalin, que controla férreamente la vida del país. Curiosamente, el sur tampoco se desarrolla democráticamente, es una serie de dictaduras militares casi que parecidas a las latinoamericanas de la época, muy similares, dictadores que se dan golpes de Estado uno a otro, no hay libertades en toda la península, no ganó nada con la guerra, las libertades públicas y privadas de toda la península están socavadas completamente, y al final, ya con el transcurso de los años, el norte va desarrollando un Estado en el que se venera la figura, se hace un culto a la personalidad parecido a los dictadores de los años 30, de donde venía un poco la filosofía, Hitler, Mussolini y Stalin, no importan las ideologías, es una idolatría, un culto a la personalidad, y tenemos hasta la fecha un proceso en el que se da un caso único, una dinastía en un sistema comunista, verdadero, probablemente el último, los sistemas más parecidos al comunismo que se conocieron en los 60, hace unos 50, los cuales Kim Il-sung, el original, el fundador del Estado norcoreano, le da a Kim Jong-il, su hijo, su hijo al quien entrenó por mucho tiempo, y ahora Kim Il-sung, que es el nieto, decirlo así, o sea, la cosa increíble de una dinastía en el orden comunista. ¿Qué es la situación geopolítica actual? El sur es un estado... Por cierto, creo que el nieto tuvo educación en Europa, ¿verdad? En Suiza, sí, se educó en Suiza, tiene un estilo de educación, digamos, correcto, no es el mayor, es una característica de la dinastía... Se mató... El mayor es el que fue asesinado en el aeropuerto de Tailandia, perdón, de... De Malasia. De Malasia, en el aeropuerto de Malasia, no es el... El mayor era ese, pero ese era un poquito más playboy, más bombiván, este estuvo más dedicado, evidentemente, a la estructura de poder. Y entonces, lo interesante es que en esa dinastía, para mantenerse, siempre estuvieron bajo la sombrilla soviética primero, luego fueron pasando cuando los soviéticos se salieron un poco del sistema comunista, la caída del muro, pasaron a China, cosa que les combinó bastante, porque China se desarrolló extraordinariamente en términos económicos, y un país que tenía muy poco desarrollo económico, muy poca cosa novedosa, en contrario, el sur se desarrolló extraordinariamente, y ese desarrollo económico trajo la consecuencia, o sea, conocemos las marcas internacionales Hyundai, Samsung, es decir, los grandes, enormes conglomerados que son mundiales ahora, eso trajo como consecuencia que la población, al ir generando una población de clase media, una población muchísimo más educada, muchísimo más bien servida económicamente, y en materia de salud, trajo libertades, al punto que Corea del Sur sí es una democracia funcional, tiene una democracia funcional. Tanto que hay un par de detalles, pero hablaremos posiblemente no de eso, sino de otros aspectos, una vez que el canal los invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo de don Álvaro Ramos, y es realmente de pellizcarse y no sentirse el escucharlo en todo lo que sabe y la profundidad con que lo sabe. Por favor, don Álvaro. Gracias. Resumiendo, esa era la situación geopolítica, pero entonces hay un cambio. La clave es la supervivencia del régimen. El régimen empieza a detectar que se ha quedado sin su aliado principalísimo en aquel momento de los 50 y 60, y que tiene que desarrollar su propia protección. ¿Sabe que no puede ser económica? Sus fuerzas armadas, aunque son muy impresionantes, en los desfiles militares, cuando reciben algún funcionario extranjero al que quieren impresionar, o ellos mismos en sus días importantes, son en realidad fuerzas armadas tipo años 50, 60, hechas a un criterio que no tiene ya relación con el panorama, el telón de fondo con el que tendría que enfrentarse en ese teatro de operaciones, que es fuerzas armadas modernísimas de Corea del Sur, un contingente ultra moderno y ultra eficaz de los Estados Unidos, de los más fuertes que tienen los Estados Unidos y más concentrados en poder de fuego en la península, y las bases norteamericanas a lo largo de todo el Pacífico, que están apuntadas exactamente hacia esta situación, y Japón, que es capaz de defenderse a sí mismo, aunque no tiene fuerzas de ataque, son sus enemigos naturales. Le queda un aliado con el cual tiene una relación de 90% de su comercio exterior y su intercambio de dólares y de monedas duras, tiene un problema seriosísimo y llegan a una conclusión, para que este régimen sobreviva no puede hacer concesiones al interno en política. La dinastía continúa y la dureza aún en el control dentro de los que son leales a la dinastía, lo hemos visto, han fusilado ministros de defensa recientemente, ha sido ejecutado el segundo hombre, el hombre político, el tutor del actual líder, que era su tío, su tío mayor, fue ejecutado, eso indica que es un régimen duro que se concentra en que el poder tiene que permanecer en manos de los que lo tienen sin mayor discusión, y lo han logrado. Tenemos que reconocer que a lo largo de tanto tiempo, 70 y pico de años, lo han logrado. Y llegan a una conclusión, nosotros no tenemos la capacidad militar ni tecnológica para modernizar las fuerzas armadas, es costosísimo eso, imposible. Se van por dos lados, uno, una concentración de artillería extraordinaria a 40 kilómetros de Seúl, una capital moderna, con más de 10 millones de habitantes, al alcance de una artillería, digamos, muy poderosa que podría devastar la ciudad. Este es un tema central para ellos. En cualquier intercambio militar, Corea del Norte va a hacer un ataque devastador de artillería contra los suburbios, particularmente los suburbios nortes de Seúl. Dos, el elemento clave de negociación. Se proponen desde hace bastantes años, desde el fundador original, tener un arsenal nuclear, y lo logran. Lograron con gran esfuerzo tenerlo. A lo largo de muchos períodos, el arsenal nuclear lleva dos vertientes. Una, la creación del artefacto nuclear. nuclear, básicamente se calcula que tienen entre 25 y 30 artefactos nucleares. Nótese, doctor, que estoy utilizando la palabra artefacto, y no bombas. Y ahora ya te explicamos rápidamente por qué. Y un desarrollo misilero muy interesante, que una nación que no tenía los recursos lo logró. Obviamente con ayuda de ingenieros ucranianos, que se quedaron sin trabajo a partir de la desintegración de la Unión Soviética, y a partir de que Ucrania no quería tener arsenales estratégicos de ningún tipo, y estos ingenieros ucranianos trajeron los diseños. Y a lo largo de mucho tiempo, y mucha prueba y error, con muchas fallas, lograron en este momento dos cosas. Tener la capacidad de producir un artefacto nuclear del estilo Hiroshima, de unos 20 kilotones de explosivo nuclear, que es extraordinario, la sola palabra es para los expertos militares, todavía sigue siendo un arma primitiva. Para los que tengan que sufrir el efecto de primitivo no tiene nada, es devastador. Y luego lograron muy recientemente tener un, lo que se llama en inglés un ICBM, un misil intercontinental capaz de alcanzar territorio norteamericano, por ejemplo en Hawái, Guam, Alaska, las Alautianas. Y algunos ya opinan que el número 14, el misil número 14, de numeración occidental 14, N14, NH-14, tiene la capacidad de alcanzar la parte occidental de los Estados Unidos. Y que dependiendo de lo que se le ponga en ojiva, si es de mil kilos no alcanza, pero si es de 650 kilos, y aquí vamos al punto más sensible de todos, sí podría alcanzar las grandes ciudades de los Estados Unidos. Entonces viene lo más importante que todos los expertos están discutiendo. ¿Puede Corea hoy lanzar un misil nuclear? La respuesta es sí. ¿Tiene Corea suficiente material de plutonio y de uranio enriquecido para seguir produciendo unas seis a siete armas nucleares? Vea que estoy cambiando los términos. Sí, la respuesta es sí. Todo esto es peligrosísimo, todo esto desestabiliza completamente el entorno. ¿Por qué? En el momento en que ellos puedan hacer en miniatura, la clave es hacer en miniatura para ponerlo en un misil, en este momento todo el mundo está en problemas. La última prueba reciente, muy reciente, de un misil sobre Japón de 2.700 millas de alcance, determina que básicamente regiones enteras del mundo están al alcance de un misil nuclear. Y ya hace unos dos meses... Lo interrumpo brevemente, que seguramente usted lo iba a mencionar, pero porque vamos contra el tiempo, creo que también han desarrollado misiles desde sus marinos y además en las fotos que han mostrado, cuando van a lanzar uno, lo que ellos muestran, y eso es lo que ellos muestran, es se mueve, es decir, no es que hay un sitio, no es Cabo Cañaveral desde donde se tiran todos, no, es lo traen con ruedas y lo ponen en un cierto lugar y lo tiran. Y eso me parece que plantea problemas adicionales. Lo que usted está planteando es exactamente el problema. Ellos no tienen bombarderos estratégicos, ellos no tienen capacidades especiales geoestratégicas. Ellos lo que han desarrollado, uno, claramente lo que usted dice, sistemas móviles de misiles, que hace que sea muy difícil el contraataque. Este último que usted menciona, de ser lanzado desde un submarino, hay dudas de que solo una vez lo han logrado y lo han logrado con éxito. Es muy complejo el lanzamiento de un submarino. Las pruebas que sí hay certeza que han hecho y se parecen mucho es desde una plataforma submarina, bajo el agua, pero plataforma fija, sí han lanzado misiles y los han hecho la prueba. Han hecho bien la prueba de ese lanzamiento. De una ocasión se tiene el criterio de que lo han podido hacer desde un submarino, lo cual es muy, muy complejo. Realmente se esperaba que una nación como Corea del Norte pudiera lanzar una especie de misil crucero, que son muchísimo más pequeños y que son guiados. Aquí estamos hablando de misiles balísticos, que una vez que salen no pueden hacerse retroceder. Esto ha desbalanceado completamente el sistema. Ellos tienen ya suficiente sistema misilero para devastar Japón, para devastar, por supuesto, Corea del Sur, y más importante para ellos, devastar las bases norteamericanas, Okinawa, por ejemplo, Guam, las dos gigantescas bases que se encuentran muy cerca de ellos, apuntando al corazón de ellos. Estas sí podrían ser devastadas con los misiles que ya están probados de mediano alcance como el que se acaba de probar, exactamente, como el que acabamos de ver la prueba que ha consternado mucho a la gente que pasó sobre Japón, que hizo un pase de dos minutos sobre Japón. ¿Qué tenemos como punto realmente político? Empecemos con lo político. Realmente Corea no quiere estar en guerra. Ellos saben perfectamente que una guerra, casi que de cualquier tipo, implica el descabezamiento del régimen. Los aliados harían un ataque para descabezar el sistema de comando y control del aparato militar político de Corea del Norte y esto lo pueden hacer. No estoy hablando de ocupar. Nadie quiere ocupar Corea del Norte. Todos hemos visto que ha sido un verdadero dolor de cabeza la ocupación de los países. A lo que apuntan los aliados estratégicamente es a descabezar el régimen, a provocar que el ejército, una facción grande del ejército, tome el poder y por un tiempo prudencial el ejército norcoreano, completamente modificado en su forma de relacionarse con el mundo exterior, asuma el poder en Corea del Norte para evitar una unificación y peor, una huida masiva de millones de refugiados, particularmente hacia China. Lo segundo que hay que evitar a cualquier costo es la incomodidad de China. China le incomoda extremadamente la posibilidad de tener fuerzas norteamericanas pegando a su frontera en el Yalú. Esto es, mientras se le garantice a China que nunca van a haber tropas norteamericanas activas pegando en el Yalú o cerca del Yalú, ellos van a tener una cierta condescendencia de que se muevan elementos estratégicos para pacificar la situación y para controlar al norte. El otro elemento interesante es que la dirigencia china que siempre ha sido muy tolerante con la dirigencia coreana del norte, siempre los han sostenido, está desde hace unos cinco años con una gran impaciencia y con un gran disgusto. Prueba de ello que siendo su principal aliado, siendo su principal suplidor de todo prácticamente, nunca se han reunido los dos líderes. El presidente chino, que es un político profesional, serio, formal, es otra cosa, con el líder de Corea del Norte. Lo más extraordinario es que no es el presidente de Corea del Norte. El presidente todavía es el abuelo muerto, es el presidente por vida. Es decir que es una anomalía que no podríamos entenderla nosotros. Al final del camino, doctor, y queridos amigos y amigas, Corea no quiere una guerra, ni vamos a ver una guerra convencional en el sentido de que no la toleraría, no la soportaría. Sería la destrucción para China, para Corea del Sur, sería invaluable, digamos. El costo sería extraordinario. Lo que hacen es que este es un tema de negociación al máximo. Ponen a riesgo máximo todas las bases de negociación, la más grande, por supuesto, es la atómica, obviamente, y la de los misiles intercontinentales, porque les recuerdo que no solo es el arma atómica, que usted puede usar como un misil de alcance intercontinental o de alcance medio. Usted puede utilizar armas biológicas, bacteriológicas y, por supuesto, químicas. Es muy costoso hacerlo así, pero si usted quiere insuflar miedo en poblaciones gigantescas como Tokio, por ejemplo, usted lo hace como un arma bacteriológica o de cualquier tipo. Dicho esto, veremos que estos llevar en extremo, al punto extremo la negociación y usted verá que siempre el régimen va a retroceder un poquito. no creo que veamos una guerra convencional. Podemos ver algunos efectos peligrosos, algún hundimiento de algún submarino norcoreano para demostrar, ya que usted mencionó los submarinos, son muy importantes, tienen 90, todos son convencionales, no son atómicos, etcétera. Podríamos ver que el espacio aéreo le sea violado varias veces para ponerlos nerviosos y podemos ver que misiles norcoreanos vuelen sobre territorio incluyendo norteamericano, por ejemplo, las alautianas o Wang. Pero los aliados de los Estados Unidos han logrado desplegar un sistema que se llama TAT que va a ser capaz de sostener cualquier, no es tan fácil decirlo, pero tiene la capacidad estratégica de defender los territorios que tenga que defender. Es muy costoso, muy difícil de mantener, pero lo van a hacer. Lo que estoy diciendo es que no vamos a ver una guerra generalizada en la península de Corea, lo que vamos a ver es un montón de chispazos de todo tipo. Dios me lo haga, profeta don Álvaro y a las amigas y amigos los invitamos para que la semana entrante en los mismos tiempos y circunstancias nos acompañe y quédense con este canal que con los impuestos y la deuda de este país les da la televisión que ustedes merecen. Gracias, don Álvaro. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias. 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 Gracias.